bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café hoy vamos a hablar de tres temas en realidad en este vídeo de cosas de la actualidad por ejemplo lo de dar un núñez su buen momento en realidad cuatro porque después en el final vamos a hablar también de la preocupación que cada día crece más porque por ejemplo hoy se termina de lesionar una vez más sebastián cuate si hay preocupación eso para nombrarlo después hemos seis tiempos pero es dar un núñez el buen momento la situación que pasó en la jornada entre ayer y hoy una historia de instagram que puso emmanuel gigliotti yo ya tenía mis sospechas del malestar que tenía llegue por alguna situación que le tocó que le tocó vivir a él cuando cuando llega a suárez y por supuesto también de la eliminación ojalá que no sea una costumbre uruguay queda eliminado el jugoso de sur solamente le ganó a venezuela queda afuera no no obtiene ninguna medalla y también hay preocupación porque en enero se va a jugar el sudamericano de la categoría por más que le faltan algunos jugadores importantes entre ellos alvarito coquito rodríguez que ya hicimos un vídeo reaccionando a uno de los que pensamos puede llegar a ser una de las nuevas figuras a nivel mundial un centro delantero alto con gol y pueden revisar pueden ver ese vídeo donde mostramos una cantidad de goles que ha hecho álvaro rodríguez pero más allá de la situación puntual de la sub 20 vamos a arrancar con lo con lo de nacional porque por un lado nacional está por ser campeón tiene todas las chances pero pablo respeto el entrenador es criticado hasta por los propios hinchas de nacional porque no cambia el equipo porque se mantiene con un 4 2 3 1 porque hay jugadores que el hincha no quiere ver más en el terreno sin embargo el técnico continúa colocando ven que no hay un cambio y nacional viene de empatar cuatro partidos algunos resultados hasta ahora se habían dado a favor de nacional ahora ya no river quedó como puntero de clausura va a jugar el fin de semana con peñarol y hay que ver ahí qué decisión toma también peñarol si juega a favor de nacional o si no digo que se deje de perder pero que si juega a favor de los propios intereses de peñarol que que no quiere no no querer que sea el campeón el tradicional rival y eso también podemos hablar más adelante lo cierto es que nacional a pesar de todo esto que yo he comentado de la situación de respeto algún de algún malestar de los hinchas porque no cambia y porque el equipo no responde porque nacional arrancó de más a menos y eso hace de que de que haya malestar nacional es puntero del anual y está en grandes condiciones de ser campeón uruguayo ahora hay una situación que se dio particularmente en la jornada muy temprano la jornada ayer hoy salió a luz una historia de instagram que colocó el puma gigliotti citando albert einstein que en realidad la frase de einstein se puede aplicar en un montón de cosas si vos querés hacer algo nuevo tenés que animarte a cambiar yo no estoy leyendo las frases sino que estoy diciendo más o menos lo que dice esa frase de einstein pero va por ahí y aplica en todos lados en todos los aspectos de la vida en los trabajos en lo que sea si vos querés cambiar tenés que hacer algo nuevo tenés que intentar cambiar valga la redundancia y es un palo para respeto por más que el jugador ya salió a aclarar que eso no es así que no que no fue un palo para el entrenador es un palo para el técnico las cosas hay que decirlas como son es un palo para pablo respeto porque es un palo para pablo respeto porque gigliotti antes de que llegara a suárez era titular en nacional gigliotti por supuesto salió públicamente a decir que estaba muy contento por la llegada de suárez no podía decir otra cosa tenía que ser políticamente correcto no le quedaba otra le cedió la camiseta número 9 a suárez tenía que ser políticamente correcto no le quedaba otra él mismo habla en el parque central cuando llega suárez y habla muy bien y se dan un abrazo y pasa a tener la camiseta número 8 pero era titular y pasó a ser un suplente y en mapa los respetos los primeros partidos no lo puso y después lo entró a poner de a poco y claro es un jugador que se desmotivó porque estaba jugando bien porque venía haciendo goles y si bien no se discute la llegada de suárez a nacional porque además termina haciéndose el clásico termina ganando el clásico el cariño de la gente su gesto de venir hay malestar en gigliotti si es el momento de no de decirlo y eso son 10 pesos aparte hay gente que no está de acuerdo porque dice que tendría que haber esperado que terminar el campeonato de hecho siguió que renovó su contrato con nacional pero el jugador tiene que estar molesto y está bien porque significa que el jugador tiene sangre que siente la camiseta y no no todos tienen que decir las cosas este no siempre que sigue amén a todo entonces algunos dicen bueno debió ser más sincero más más y más de frente él dice que esto no fue para el técnico yo creo que sí fue para el técnico porque el jugador está molesto porque el jugador se siente molesto porque además suárez no tiene un nivel exuberante para ser titular o internacional lo que pasa que nadie se anima a decirlo nadie lo va a decir por lo que significa suárez por el mundial por su llegada nacional porque además es un gol clásico y eso le da cierto aire pero hoy por hoy suárez no está haciendo goles esa es la realidad y hay un malestar por parte del jugador eso por un lado los invito a que debatan yo estoy convencido que el jugador puso ese estado de instagram porque está molesto por más que diga que no y después la situación de la selección sub 20 dirigida por broly broly el chelo broly marcelo broly no este hasta ahora yo conocía al único broly que conocía era el de dragon ball pero la verdad que hasta ahora poco poco lo que se vio de la sub 20 por supuesto que está claro que con esto los tabaristas van a estar muy contentos porque hasta ahora las selecciones juveniles venían rindiendo y como dije en el principio de este vídeo es cierto que le han faltado jugadores varios jugadores que son importantes entre ellos coquito rodríguez alvarito rodríguez que dijo que no iba a estar para estos compromisos por un tema de sanidad sobre todo pero que va a estar para el sudamericano si dios quiere y va a ser además y debería ser ya apuntalado para jugar en la selección mayor seguramente la va a romper si está en el sudamericano porque es un jugador que ya lo dijimos en el vídeo particular de la reacción es un jugador que va a dar que hablar en la selección mayor jugar este que me hace acordar mucho a salalleta entre otros un jugador alto goleador además jugando por la banda yendo atrás a buscar la pelota para abrir el juego es un jugador completo y además es alto va por arriba es goleador no es normal tener un centro delantero alto y que además sea sea bueno técnicamente tiene dribbling es completo pero más allá de la cantidad de jugadores que le faltó no es común no es normal que una selección uruguaya no gane en un juego de sur ni una medalla la verdad es es una actuación nefasta de la sub-20 esa es la realidad lamentablemente esa es la realidad y queríamos también mencionarlo porque fue un tema de la jornada donde todo el mundo apunta y se preocupa porque no es normal normal insisto que una selección sub-20 haga un papel tan malo en un torneo que ni siquiera es un sudamericano y después lograron núñez que por suerte para alonso dentro de la mala suerte que tiene alonso de tantas lesiones por suerte viene convirtiendo goles hace su primer gol en champions ante un rival inferior es cierto todo lo que ustedes quieran hace un lindo gol de primera definiendo contra un palo se va adaptando al equipo va sacándose la presión una presión normal porque si un jugador vale 100 millones de euros y lo traen porque es goleador y el otro equipo uno de los equipos más importantes hoy como el city trae a otro con un valor parecido similar y el tipo que hace goles todos los partidos de a uno de a dos de a tres goles todos los partidos la comparación era normal que se fuera a hacer la presión la va a tener porque es un equipo grande el liverpool un equipo muy importante y si no hace goles el liverpool como dijimos en un vídeo anterior no te espera por suerte club lo está aguantando lo está esperando hoy convirtió tiene que hacer goles todos los partidos para eso lo trajeron es importante para la selección y cuando las cosas están bien y cuando hay buenos momentos también lo decimos en crack café y por último lo que dije en el arranque del vídeo se volvió a lesionar sebastián coates yo creo que alonso tiene que ir una bruja alonso debe concurrir a alguien que lo examine que le dé algo porque no se puede tener tanta mala suerte la buena suerte la liga increíble que tenía tabares es todo lo contrario alonso no tiene suerte no tiene liga no tiene aura y la verdad que ya esta altura preocupa muchísimo la salud cuando se apaga la luz preocupa preocupa demasiado ya la salud de los los agueros de uruguay así que como siempre antes que se nos vaya la luz este parece el tren fantasma no y bueno cuando cuando las cosas a veces salen como salen en el momento como siempre pueden debatir nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café sin tren fantasma para compartir